Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para los que queréis un poquito más, ya tenéis aquí la entrada que hemos creado anteriormente y borrar entradas, por ejemplo, imaginaos que quiero eliminar esta la papelera, yo tengo muchas de lo mismo que he creado con otras clases, ¿vale? me quedo con esta ahora voy a añadir una nueva entrada, he encontrado esta página de el plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno y pone aplicaciones o ejemplos de uso de la inteligencia artificial, ¿vale? pues ejemplos de uso de la inteligencia artificial bueno, pues, quiero que busquéis ejemplos y voy a copiar esto, pero podéis bajar, basar en ellos y lo que quiero enseñar es hacer una lista a ver, aquí tienes algunos ejemplos le dais a entro, le dais a más para bloques si se carga, tenéis, columnas, grupo, no lo quiero listo, si no sale ver todos ya sale un panel a la izquierda con todo lo que podéis introducir listo pues podéis poner aquí todo lo que vais a escribir yo voy a copiar esta para hacerlo ¿vale? no me deja pegar a lo mejor no me deja copiar que puede ser una posibilidad a ver control C si me deja copiar control C control 1 vale, me lo pego como una lista ¿ok? vale perfecto puedo cambiarlo a numérico ¿y esto? hay un ante de ahí, esto es nuevo resumirlo resumirlo wow si es nuevo no lo hagáis ¿vale? pero aquí tenéis un resumen ¿vale? ¿qué más? es súper importante que tenga una imagen siempre siempre tiene que tener una imagen y si no encontráis una imagen os enseño como si os metéis en Google podéis o buscar una una imagen libre de derechos que yo creo que esta lo es guardar imagen crear siempre una carpeta aplicaciones de la inteligencia artificial y si no del gobierno yo creo que la podremos usar ¿vale? imagen subir y se inserta la foto ¿vale? cuenta gobierno de España ¿ok? central ¿qué más? lista tabla una tabla añadir bloque como se ha dicho ver todos si no aparece tiene que aparecer lista tabla aquí está pues podríais poner la misma lista pero en forma de tabla quiero decir vamos a poner dos columnas y cuatro filas y podréis poner aplicación y explicación ¿vale? por ejemplo podréis poner compras por internet y publicidad cuando pegáis el set de esto aquí se ajusta y así podréis rellenar una lista eso es de la idea y ahora lo que es importante siempre es categoría que generaría nueva categoría que sería inteligencia artificial para noticias generales de inteligencia artificial etiquetas y a inteligencia artificial y a inteligencia artificial aplicaciones compras 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 motores de búsqueda motores de búsqueda motores de búsqueda traducción etcétera ¿vale? voy a ver si se añade la categoría ya se ha añadido la imagen destacada yo siempre pondría la misma que acabo de subir pero yo creo que no se ha guardado como la he pegado no sale si le doy a voy a hacerlo voy a hacer imagen subir subo la imagen y debería salir la foto si no sale añadir archivo a la misma imagen ¿vale? y le puedo dar insertar y ya estaría la entrada ¿vale? le dais a publicar voy a ver que hace la ayudante de ella hace un resumen y me dice lo que tengo que hacer será útil agregar más detalles de ejemplo específico para cada caso de uso además se puede mejorar la estructura del texto no, se va a pedir cada ejemplo en detalle ejemplo específico reorganizar los ejemplos una lista numerada con viñeta considerar la adición de la breve introducción ¿vale? pues nos dice que tenemos que hacer para que salga bien publicar y ya está me mandáis la dirección y ya está hecho así de ahí está que se va a pedir la idea de la misma y ya está en la misma y ya está la misma que se va a pedir Gracias por ver el video.